No, la verdad que no, y mucho menos con esto que fue reciente, hay que ir día a día a ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos, lo seguiremos y pensaremos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar, y de lo que estoy hablando es en función de la final de la semana que viene. Sí, es muy importante, ellos son los más importantes jugadores para nosotros, pero a veces tenemos que jugar sin ellos, y entonces es importante que el resto de nosotros se despeamos y traer los resultados.